Aunque la lucha a nivel federal es por el control del Senado, a nivel local a menos de un mes para los comicios de segunda vuelta en los que se elegirá a los dos senadores federales por Georgia, Claudia Gómez pone especial atención a lo que dicen los candidatos sobre el cambio climático. Porque pues para mí y para mi generación vamos a estar acá por muchos años más. Según una encuesta del mes pasado de Latino Decisions, casi un 90% de los votantes latinos en ese estado creen que es muy importante tener protecciones contra la contaminación del agua y el aire. Temas rezagados en la lista de prioridades del gobierno Trump y el Senado de mayoría republicana, dice esta vocera de Climate Power 2020. El liderazgo del presidente Trump en la Casa Blanca se tradujo en más de 100 regulaciones medioambientales que prácticamente fueron eliminadas. En la contienda por las bancas senatoriales de Georgia, las diferencias de los candidatos demócratas y republicanos en el tema medioambiental son claras. Los primeros abogan por una mayor inversión económica y regulaciones del gobierno para proteger el medioambiente. Y los incumbentes republicanos apoyan la agenda del gobierno Trump. Apoyo soluciones de sentido común para garantizar que nuestras familias siempre tengan acceso al aire y al agua limpios, pero nunca toleraré políticas socialistas que arruinen nuestra economía. Está claro que comparte nuestro compromiso de reducir la carga regulatoria a la que se enfrentan nuestras empresas para crear puestos de trabajo y hacer crecer la economía. Claudia ya sabe por quiénes votará en las elecciones del 5 de enero. Arnaldo Rojas, Voz de América.